La excusa, con usted nunca hay necesidad de excusa para conversar, pero la excusa esta vez es el evento que está realizando la Fundación Nobel sobre la vejez. Pensando, usted es uno de esos casos extraordinarios de un escritor que a los 80 años todavía está produciendo muy buenas obras. Se me viene a la mente Tolstoy, se me viene a la mente Solvelo, se me viene a la mente Wieslava Zindowska. O sea, ¿cómo hace para mantener esa disciplina y esa creatividad? ¿Es cuestión de disciplina? ¿Es cuestión de genes? ¿Qué es lo que hace que un escritor... Pues yo creo que es cuestión de disciplina. Yo trabajo de una manera bastante metódica, soy muy ordenado para mi trabajo. No para el resto, pero para mi trabajo sí. Trabajo pues siete días por semana, doce meses al año. No tengo la sensación de que es un trabajo. Realmente escribir para mí es un placer, aunque me cueste trabajo y tenga periodos, digamos, muy difíciles. De todas maneras, hecho el balance, pues para mí es algo muy placentero. Y creo que en función de mi trabajo se organiza mi vida. Tengo una vida que no, digamos, no está caracterizada por los excesos. Nunca dejé de fumar hace muchos años. Nunca he bebido, prácticamente no tomo sino vino con las comidas de vez en cuando. Prácticamente no bebo, no fumo. Mi gran placer es la lectura y mi propio trabajo, ¿no? Entonces, quizá eso ha hecho que, pues, mi vida no se haya gastado como ocurre en el caso de muchas otras personas. En fin, tampoco soy, digamos, un obseso de cuidarme a la hora de comer, a la hora de dormir. No, la verdad que tampoco tengo una preocupación especial por mi salud. Hago ejercicios todos los días, una hora antes de comenzar a trabajar. Y quizá esa disciplina, esa organización que ha sido siempre en función de mi trabajo, pues haya hecho que viva hasta ahora, ¿no? Claro, ¿y la lucidez? Porque también estar tan lúcido. Bueno, mire, a veces tengo pérdidas de memoria, como les ocurre a todas las personas que han alcanzado la gran edad, ¿no? Pero, como los escritores, pues, trabajamos con nuestra cabeza, ¿no es verdad? Mantenemos siempre una actividad mental, intelectual. Quizá eso, dicen que la función hacia el órgano, así que tal vez eso me ha ayudado a mantenerme intelectualmente vivo hasta ahora, ¿no? Usted también, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Usted es un escritor, se ha dedicado a la vida intelectual, pero en muchas facetas también es un hombre de acción. Está la investigación que usted hizo, por ejemplo, sobre los periodistas de Ayacucho en el 83. Así es. Está la campaña presidencial, está el vieja Irak. Usted se ha metido, digamos, en el mare magnum de las cosas. Sí. ¿Ha beneficiado ese que no solamente se ha mantenido, digamos, usted no ha sido Borges, que no era un hombre de acción para nada, sino que ha sabido cómo combinar las dos cosas? ¿Ayuda a él? Pues, mire, en mi caso, mi trabajo se alimenta de la vida misma. Nunca he sido una persona pasiva, ¿no? Siempre me he sentido muy interesado por lo que ocurría a mi alrededor. Siempre he creído, además, por lo menos desde muy joven, que el ser escritor, el escribir, significa también una responsabilidad de tipo social, de tipo político. Creo que la participación, digamos, en lo que es la vida de la ciudad, del país, del tiempo en que uno vive, es también una obligación, una obligación de tipo moral. Si uno cree que los libros importan, que las ideas importan, que la política debía estar gobernada no por pasiones, sino por ideas, fundamentalmente, creo que la participación es una obligación. Entonces, he participado en las cosas de mi tiempo, he participado en la vida política, no dándole preferencias sobre la propia literatura, ¿no? Para mí la literatura es mi primera prioridad, pero luego, digamos, una participación activa en la vida de la ciudad, del país, del tiempo. Yo creo que forma parte de las tareas de un, no solamente de un escritor, de un ciudadano en general. Y entonces, nunca me ha seducido la idea del escritor retirado, el escritor que vive encerrado en un cuarto de corcho, como Proust. No, para mí eso sería absolutamente inconcebible, ¿no? Sí, me da pie para una pregunta que le iba a hacer más adelante, pero es que es la entrada perfecta cuando usted habla de todo esto, de estar involucrado en su tiempo, en las ideas. Usted es quizás el último gran representante que nos queda en América Latina de esa gran figura de escritor como figura pública, una figura ética y moral, que en su momento fueron Octavio Paz, Fuentes, Sábato. Pero eso ha, usted en su tiempo ha visto cómo eso ha ido desapareciendo en América Latina. Efectivamente, yo creo que es una pena porque eso significa que en nuestra época las ideas son menos importantes que las imágenes. Creo que en nuestra época las pantallas no le han ganado la carrera a los libros y que por eso las figuras, digamos, con las que a un político profesional le gustaría retratarse, no son los escritores, son los futbolistas, son los artistas, los actores. Y eso creo que tiene que ver con esa orientación de la cultura de nuestro tiempo, que es mucho más en favor de las imágenes que las ideas. Y eso me parece que es un empobrecimiento. Yo creo que las imágenes son más perecederas que las ideas, que las imágenes son menos importantes a largo plazo, a mediano plazo que las ideas y que es una de las razones por las que en nuestro tiempo la cultura en general se ha banalizado, se ha frivolizado mucho en comparación con el pasado. Creo que hay un hecho, digamos, que sí es muy importante en nuestra época. Hay una participación muchísimo mayor. Antes era mucho más reducida, más restrictiva, menos democrática esa participación. Pero quienes participaban creo que estaban más movidos por convicciones firmes que hoy día muchas veces de una manera muy superficial, ¿no es verdad? Por un tipo de cultura sostenida en las imágenes, que las imágenes son mucho más engañosas y sobre todo mucho más fugaces que las ideas. Sí, ayer estaba pensando en eso cuando leía La Llama de la Tribu, en la parte donde usted habla sobre Isaia Berlín y la diferencia que es el intelectual en Francia y el intelectual casi de catacumbas que usted hablaba en el Reino Unido. Yo vivo en Inglaterra y eso me llama la atención que, por ejemplo, escritores de la talla suya como Ian McEwan, como Kashi Ishiguro, uno nunca los oye hablar de temas políticos. Y me preguntaba eso, ¿de pronto es que también puede ser bueno que no haya necesidades intelectuales? ¿O es una cosa muy del espíritu anglosajón eso de que no...? Bueno, si usted piensa en el pasado, en Inglaterra, los intelectuales tenían una participación muy activa, pero hoy día han quedado fundamentalmente como entertainers, entretienen a la gente, divierten a la gente, y no se espera de ellos, digamos, ni una conducta, ni una actitud ideológica, una función un poco tutelar que tenía, que tiene todavía en ciertos países de Europa. Eso en Francia es muy importante, los intelectuales son una presencia central en la vida política. En Inglaterra, para nada. En Inglaterra, por el contrario, yo creo que hay una cierta desconfianza del intelectual que participa en la vida política y se demuestra muy militante. Eso parecería que empobrecería su función de entertainer, ¿no? Extrañamente no son los intelectuales los que están hablando, sino los filósofos. Gray Lin, John Gray, son los que de pronto están tomando algunas posiciones públicas. Ajá. O sea, bueno, algunos tipos de intelectuales pues tienen una cierta participación siempre, pero yo creo que cuando hay problemas, creo que los intelectuales son más necesarios. En los países donde la libertad se restringe, por ejemplo, de una manera muy radical, allí generalmente los intelectuales, los artistas, sí muestran una actividad pública muy importante, muy frecuente. Fíjese lo que ocurría en el mundo, digamos, totalitario, en el mundo autoritario, cuando la época de la Unión Soviética, hoy en día en China, si hay alguien que sale al frente de la dictadura, son generalmente intelectuales o artistas, ¿no? Entonces, en América Latina, clarísimamente los intelectuales siguen siendo todavía una presencia muy importante en la vida pública, y no sólo cuando hay dictaduras, incluso en las democracias, pues los intelectuales sí tienen una participación bastante activa, ¿no? Sí. Les interesa mucho a mis colegas en inglés el tema de la curiosidad. Yo me acuerdo que Picasso decían que era un gran curioso y que era como tener a cien gaticos llegando a algo al mismo tiempo. ¿Es importante? ¿Por qué es importante la curiosidad para usted? Bueno, hombre, yo creo que la curiosidad lo mantiene vivo a una persona, ¿no? Saber aquello que no sabe, interesarse por saber, por conocer un poco más, mejor, a las gentes, a los lugares. Hombre, yo creo que es una cosa humana, fundamentalmente. A mí quizás lo que más me entristece en una persona es que se muera en vida, que pierda la curiosidad, que pierda las ilusiones, que se ponga a esperar la muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que una persona que se pone a esperar la muerte ya está muerta, en cierta forma, y que una manera de mantenerse viva es manteniendo viva esa curiosidad, no sólo por el entorno, sino aquello que está más allá, más lejos, querer saberlo, querer saber más sobre los seres humanos, sobre la problemática de su tiempo, o querer enriquecer el conocimiento. Dicen que Sócrates, cuando fueron a entregarle la cicuta, estaba aprendiendo persa, y que dijo, pues no, yo quiero morirme aprendiendo persa, sabiendo persa, ¿no? Por eso estaba aprendiendo esa zona antiguo, cuando se siente eso, cuando murió. Si uno lo observa mirando su biblioteca, no es sólo curiosidad por los temas que usted toca, ¿quién lo pensaría? Pero ahí veo, por ejemplo, un libro en Classic Electrodynamics, veo otro libro en Quantum, veo en Principia Matemática de Rusell. Sí, sí, bueno, he tratado de leerlo, y me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, porque hay que conocer mucha ciencia para... Mucho Principia Matemática. Sí, hombre, pues a mí me gustaría saber más de todo, desde luego, ¿no? Y esa curiosidad la mantengo viva, y yo creo que me la alimenta mucho la lectura, la lectura para mí ha sido la cosa más importante que me ha ocurrido en la vida, aprender a leer. Siempre recuerdo cómo se enriqueció el mundo cuando yo pude leer los libros, pude descifrar esas palabras, y cómo esas palabras, pues por una parte me hacían soñar, me hacían vivir experiencias que jamás hubiera podido tener en la vida, y al mismo tiempo la curiosidad me la ensancharon, me la alimentaron, saber aquello que uno no sabe, yo creo que es la actitud más humana que existe, ¿no? Es quizá lo que nos diferencia, sobre todo de los animales, que están como condenados a una limitación en sus vidas enormes, no, los seres humanos no, somos curiosos, estamos interesados en saber lo que no sabemos, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho progresar, ¿no? Que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a viajar a las estrellas, ¿no? La creatividad, porque es muy distinta, una cosa es tener disciplina, que usted la ha tenido muy férrea desde muy joven, pero la creatividad es otra cosa también, y uno lo observa, ese brillo de la creatividad todavía, en novelas como la última, las cinco esquinas, hay cosas que uno dice, uy, claro, pero ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Cómo mantiene, cómo es capaz de mantener esa creatividad tan viva y tan, no sé si decirle, alerta? Pues, mire, desde las primeras cosas que escribí yo, cuando era todavía muy joven, casi niño, la imaginación, en mi caso, siempre se ha alimentado de la memoria, es decir, ciertas experiencias vividas, ciertos recuerdos, no sé por qué algunos y no todos, tienen esa capacidad estimulante para la imaginación, que me hacen imaginar pequeñas fantasías, que son las que están siempre en el punto de partida, de todos los cuentos, novelas, obras de teatro que he escrito, siempre ha sido porque algo me ocurrió, que deje en mi memoria algunas imágenes, que tienen ese poder como fecundante de la imaginación, y que me han llevado luego, pues, a escribir historias, pero nunca, nunca creo haber concebido una historia a partir de nada, por un simple movimiento de la imaginación, en mi caso, la creatividad no funciona así, en mi caso, siempre el punto de partida es alguna experiencia vivida, que me deja algunas imágenes, que luego se convierten en algo obsesivo, y de pronto me doy cuenta de que he comenzado ya a trabajar una pequeña historia, a partir de ciertos recuerdos, que muchas veces luego en el proceso de redacción de una historia, pues, desaparecen, se pierden, o pasan a ser algo muy secundario, pero siempre el punto de partida ha sido alguna imagen de la memoria, Usted siempre que habla de sus hábitos de escritor, habla de la disciplina, siempre que he leído sus entrevistas, ¿ha cambiado en algo? No, no, en eso sigo siendo el mismo que era cuando comencé a escribir, yo creo que, bueno, hay escritores que son pues muy espontáneos, yo recuerdo, por ejemplo, en los años 60, que es una época en que nos vimos mucho con Julio Cortázar, él estaba escribiendo una novela, que es una novela un poco símbolo de la época, que es Rayuela, Rayuela es una pues gran novela, ahora, yo recuerdo, a mí me impresionó enormemente, que él me decía, mira, muchas veces yo me siento a la máquina de escribir, y no sé sobre qué voy a escribir, y yo le preguntaba, pero no tienes un plan hecho de la novela, no, no, para nada, nunca, digamos, si tengo algún plan debe ser subconsciente, porque yo me siento muchas veces, y ya te digo que no sé sobre qué voy a escribir, eso nadie lo diría leyendo Rayuela, que es una novela que parece pues tan armada, tan compleja además de construcción, yo no, ese no es mi caso para nada, yo antes de comenzar a escribir una historia, hago muchos esquemas, aunque luego no lo respete, pero necesito mucho como punto de partida, tener algunas fichas sobre los personajes, sobre todo la organización del tiempo, saber dónde va a comenzar, y dónde va a terminar la historia, digamos, para mí, por eso la disciplina es tan importante, ¿no? Hacer un tipo de trabajo metódico, por eso procuro trabajar, además todos los días, y no, sentiría que la historia se me deshace, se me dispersa, se me diluye, entonces necesito trabajar, incluso durante los viajes, que yo viajo bastante, pues procuro mantener ese ritmo de trabajo diario, ¿no? Pasando a otro tema, usted ha escrito muy abundantemente, y muy críticamente sobre el tema de las, de las utopías sociales, ahora en esta edad estamos frente a otra utopía, que no necesito decirle individual, y eres el de que estamos viviendo más, cómo vivir más, cómo vivir mejor, exactamente, Hay de casualidad un trabajo sobre el tema, y salía un médico y científico experto en estos temas, donde decía, el gran regalo que ha tenido la humanidad, en los últimos tiempos es 30 años más de vida, eso es una utopía también, y en estos momentos uno se da cuenta, las grandes inversiones, por ejemplo, que hay en Silicon Valley, para combatir no solo la vejez, sino incluso la muerte, ¿le preocupa eso como tema utópico? ¿Ha pensado sobre eso? No, no me angustia, la muerte a mí no me angustia, yo creo que digamos, hombre, pues la, la vida tiene eso de maravilloso, si viviéramos siempre, la vida sería enormemente aburrida y mecánica, tendríamos todas las experiencias y mucho más, si fuéramos eternos, sería algo espantoso, yo creo que eso sería, creo que la vida es tan maravillosa, precisamente porque tiene un fin, y lo que me parece muy importante es tratar esa vida, de aprovecharla, de no desperdiciar las ocasiones, las oportunidades, creo que es muy importante poder elegir su propio trabajo, tener una vocación y poder materializarla, desde luego que hay mucha gente que no puede, no puede hacerlo, y eso significa que tenemos que cambiar el mundo, que tendremos siempre problemas que resolver, la vida se ha alargado muchísimo, desde luego, eso tiene muchos, digamos, valores, pero tiene también muchos problemas, que cada vez menos gente va a tener que soportar, que alimentar, que hacer vivir a más gente, y eso significa que nosotros tenemos que abusar, la imaginación, para que ello sea posible, sin que disminuyan, por el contrario, que vayan mejorando las condiciones de vida de las personas, nada de eso es fácil, las viejas utopías, pues han ido desapareciendo, todas, vivimos en un mundo que es mucho más realista, y sin embargo, ese problema, todavía no hemos sido capaces de resolverlo, salvo en un número, que es muy contado, de países en el mundo, ¿no? En el resto del mundo, todavía los problemas son, sin, irresolutos, sin resolver, y en algunos países, por desgracia, las condiciones de vida han empeorado, no han mejorado con el tiempo, ¿no? Es que eso me preguntaba, porque también me decía, es un tema muy del primer mundo también, muy de los países industrializados, todo este tema de la vejez, todas estas grandes inversiones, y esta gran preocupación por el Alzheimer, por ejemplo, que uno no lo ve en nuestros países, digamos, en América Latina, pero también en un tiempo pensaba, el tema de las pensiones, sí es un gran problema, el tema de que ya no hay como, no hay como sostenerlas, el régimen... Exactamente, exactamente, ha cambiado la economía, Todavía, claro, todavía la, la, esa utopía social en nuestra época, ya no, ya no consiste en crear el paraíso, ¿no? En este mundo, eso, es un poco cosa del pasado, ya sabemos que el paraíso no, no es de este mundo, no es verdad, no. Entonces, pero, sí hay, digamos, problemas tremendos que enfrentar, y uno de ellos es justamente, saber que, las cosas que se hacen son cosas que se pagan, que necesitan, digamos, una metodología para poder mantenerlas, para poder, y que eso hay cada vez más exigencias al respecto, y las fórmulas de solución están allí, existen, pero no siempre son, digamos, las que los países aprovechan, ¿no? Hay países, bueno, mire usted el caso de Venezuela, por ejemplo, es un caso pues tan interesante, un país potencialmente tan rico, que hoy día, literalmente, se muere de hambre, es un país que ha hecho todo lo que no debiera hacerse, si uno quiere prosperar, si uno quiere tener mejores condiciones de vida, y es un país que potencialmente, a pesar de ser tan enormemente rico, es un país que está en una situación verdaderamente crítica, lo que es curioso es que nosotros, con la experiencia acumulada, sabemos hoy día, qué se debe hacer en un país, si un país quiere prosperar, pero muchos países no lo hacen, a pesar de tener perfectamente claro, cuál es la fórmula, muchos países hacen todo lo contrario, y allí por eso, pues aumenta la pobreza, aumentan las desigualdades, se reducen las oportunidades de las personas, para poder materializar, digamos, sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones, y ese es un problema de nuestro tiempo, que no ha encontrado una solución universal, ¿no? Reparando, para esta entrevista pensaba en grandes personajes suyos, que fueran personas de edad, entonces decía, ¿quién puede ser el concelerio? Puede ser de pronto Don Rigoberto, puede ser Urania, Juan Peineta, ¿no? En la última novela es quizás uno de los mejores, pero, ¿usted ha escrito algún personaje, pensándolo así, pensando? Pues mire, yo creo que, digamos, no lo pienso en ese sentido, de hacer personajes que sean más positivos que negativos, ¿no? Lo que me parece muy claro, es que los personajes que me seducen más, que yo trato de crear, son los personajes inconformes, son personajes que quisieran cambiar, si no el mundo, por lo menos su entorno, porque no resisten su entorno tal como es, y entonces algunos son más utópicos, tienen una visión más mesiánica de las cosas, otros se mueven en mundos mucho más limitados, más pequeños, pero creo que el conformista o no aparece, o aparece siempre con tintes muy negativos en mis historias. Los personajes que más descuellan, destacan, son aquellos que no se conforman con el mundo tal como es, si quisieran cambiarlo, para hacerlo más vivible, ¿no? Amado, usted siempre ha dicho que el escritor, tal pesar, tiene un gran desacuerdo con la realidad, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que es una característica de la, yo creo que si uno inventa historias, es porque la historia que vive no le basta, o no le gusta, no lo satisface, y que escribir, digamos, es una manera de cambiar el mundo, es una manera de ofrecer, digamos, a los demás mundos alternativos, que creo que eso son las ficciones, ¿no? No sé si será presunción de parte de mí, pero la verdad es que yo no me imagino, no me imagino usted escribiendo ficción sobre la vejez, sino reflexión sobre la vejez, no sé, es un tema que le interesa para ficción. Pues mire, yo creo que, yo creo que hay un problema con la vejeza, y es que a los viejos la gente tiende a apartarlos, es como si quisiera que se murieran de una vez, que no sirven ya para nada, y no es verdad, yo creo que la, la vejez, hombre, no sirve para ciertas cosas, ¿no? Pero, hay una, hay una expresión en inglés, Inglaterra, que es a man for all seasons, bueno, un hombre para todas las estaciones, yo creo que esa es una expresión muy exacta, es decir, la vejez, por una parte significa un deterioro, desde luego, físico, de las facultades, pero al mismo tiempo, la vejez significa acumulación de experiencias, lo que entraña una cierta sabiduría que no pueden tener los jóvenes, la sabiduría que da el haber vivido tanto, el haber pasado por tantas experiencias, el haber visto tantas cosas, entonces, hay en la, en la vejez algo que debería ser más respetado, más reconocido, a la hora de aparcar a los viejos, de aparcar a los viejos como, como diciendo, bueno, ya, ya cumpliste tu etapa, ahora descansa en paz, no, yo creo que es muy importante, digamos, que los viejos tengan posibilidades, que tengan, un margen de acción, donde pueden volcar, aquella sabiduría acumulada, que da la, que da la experiencia, saber tratar a la vejez, creo que es tan importante, como saber tratar a la niñez, ¿no? Claro, pero no es un tema también cultural, porque hay muchas sociedades tradicionales, donde hay un papel muy importante, para el viejo, yo me acuerdo cuando Sábato decía, que en algunas regiones africanas, cuando un viejo se muriera, como si se incendiara una biblioteca, que es bonito, no lo recordaba yo, entonces, y extraño eso, porque mientras en algunas sociedades, tradicionales se mantiene, hay zonas en Colombia, donde uno ve eso, yo soy colombiano, en estas las sociedades técnicas, donde uno ve eso, el apartamento de los viejos, eso a mí me parece muy triste, ¿no? como, es como empujarlos, hacia la desaparición, hacia la extinción, no, yo creo que a los viejos, también los pueden aprovechar, las sociedades, y que hay una cierta sabiduría, en esa experiencia acumulada, por otra parte, lo que es muy importante, digamos, en la conducta de los viejos, es saber aquello, que ya no pueden hacer, pero si quedan muchas cosas, por hacer todavía, la vida puede ser, de todas maneras, una enorme, un enorme desafío, incluso para la vejez, hay muchas cosas, que se pueden hacer, y mantener una cierta creatividad, hasta el final, que creo que es lo más, la característica más humana, que tiene un ser viviente, ¿no? El mantenerse siempre activo, creando, respondiendo a los desafíos, de una manera creativa, de una manera original. Sobre eso, hay cosas que uno ya no quiere hacer, yo entrevisté a Carlos Fuentes, hace unos 10 años, y le preguntaba, por eso que distinguió, a la generación de ustedes, que es la novela total, Terra Nostra, Comercias de la Cámara. Claro, ambiciosas, novelas muy ambiciosas, que quieren desafiar, al mundo de igual, igual, ¿no? O integrar y ser un mundo, por sí mismas, y él me decía, yo ya no puedo escribir, una novela total, usted todavía tiene fuerza, tiene creatividad. Pues mire, yo creo que uno debe, mantenerse vivo, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir, de una manera como accidental, una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Ese sería mi ideal, que a la vida a mí me encuentra, yo escribo todavía a mano, digo, porque ya no se escribe a mano, ahora se escribe más con computadoras, con ordenadores, ¿no? Pero yo no, yo sigo escribiendo a mano, con tinta, en cuadernos, como empecé a escribir, y lo que me gustaría, es que la muerte a mí me hallara, trabajando, escribiendo, que sería, pues no es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final, y sobre todo, no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no? O sea que todavía podemos esperar una fiesta del chivo. Pues espere, ojalá, ojalá, ojalá. Sí, sí. Bueno, acabo de terminar una, una novela, estoy todavía corrigiendo un poquito, pero ya está prácticamente terminada, sí, sí, y espero que no sea la última, ¿no? Yo también espero que tampoco. Volviendo al tema de la vejez, y volviendo al tema de la literatura, y América Latina, no hay muchos ejemplos de literatura en América Latina, de obras de ficción donde se trata de la vejez, quizás el más, el más, el más sobresaliente es El amor en los tiempos del cólera, que yo creo que no por casualidad, es el libro que más se le ha llegado en el mundo anglosajón, por encima incluso de cien años de soledad, pero no es un tema que se haya tratado, que se haya tratado mucho. Tiene usted, tiene usted razón, yo estoy pensando, tratando de recordar novelas dedicadas a la vejez, no hay muchas, hay viejos en las novelas, pero suelen ser personajes más bien secundarios, un poco de paso, pero una novela enteramente centrada en la vejez, estoy recordando una novela de un escritor venezolano, Adriano González León, que creo que se llamaba La Vejez, ¿no es verdad? La Vejez. Sí, sí, Viejo, se llama Viejo, y es una novela dedicada a la vejez, y de una manera muy conmovida, llena de sentimiento, es una novela que escribió un poco cuando estaba ya en decadencia, ¿no es verdad? Él, física, no mental, porque la novela está muy bien escrita, pero es una de las pocas novelas que recuerdo yo dedicada enteramente a la vejez, ¿sí? Eso también muestra que la vejez no es un gran tema en América Latina, no es un tema que esté de primero en la agenda, digamos, ni política, ni literaria, ni artística, ¿no? No, no, estoy pensando en la literatura latinoamericana, y no me vienen, digamos así, a la memoria, obras que estén enteramente consagradas a la vejez, tal vez porque no ha habido muchos escritores que envejezcan tanto en América Latina, aunque no hay escritores que han llegado a la edad provecta y en buena forma, ¿no? Sí, sí, sí. Comparándose usted con ahora, hablando de este tema de la vejez, bueno, siempre se habla en términos de escritura, pero también la diferencia entre el vigor y la sabiduría, digamos, entre el joven, la sabiduría y la sabiduría del viejo, y todo eso lo ha tocado usted ahora, pero ¿no está usted cambios más sutiles en el tema de la escritura, digamos? Pues mire, yo creo que con los años, hombre, la experiencia se enriquece, pero la energía, digamos, se recorta, se reduce, eso es inevitable, por eso es que creo que es muy importante que una persona que llega a la vejez sepa lo que no debe hacer, hay muchas cosas que puede hacer, pero hay cosas que evidentemente corresponden más a jóvenes, y creo que si uno no vive su edad y trata de mantenerse joven, muchas veces se frustra, generalmente hace el ridículo, entonces uno debe aceptar la realidad, por lo menos esa realidad física que es la que se expresa en la vejez, y aceptar que en la vejez hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no es verdad? Que no se deben hacer, que no se pueden hacer, pero quedan muchísimas cosas en las que es posible todavía disfrutar extraordinariamente de la vida, y mantener una vida creativa hasta el final, ¿hay algún nivel intelectual que usted diría que no se puede hacer, digamos? Hombre, yo creo que hay ciertas disciplinas que ya es imposible aprender, por ejemplo, la cuántica, hay lenguas que es muy difícil ya ponerse a aprenderlas a la vejez, aunque no es imposible tratar de, esa historia de Sócrates, pues no sé si es verdad, pero digamos que quería aprender persa, y que la mañana que fue, que debía morir, siguió tratando de aprender más, a mí me parece absolutamente maravilloso, extraordinario ejemplo, ¿no es verdad? De convicción, de presencia de ánimo, y ser hasta el final un ser creativo, pues maravilloso, realmente un ejemplo formidable, Hablando de la edad de 80 años, hay una cosa que me sorprendió a mí, era que dos de las grandes mentes de América Latina, que usted conoció muy de cerca, Octavio Paz y Carlos Fuentes, hablaban de la perplejidad que les causaba el mundo actual, Octavio Paz lo decía Enrique Krause, ya que le había pasado al final de su vida, creo que fue lo que ocurrió con los zapatistas, él lo menciona en uno de los capítulos de Los Redentores, y Carlos Fuentes lo decía más adelante, eso fue como en 94, 95, Carlos Fuentes lo decía en el 2011, en una conversación con Ricardo Lagos, ¿qué decía? Decía que le causaba perplejidad al mundo, que realmente no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en el mundo, eso fue antes de Trump, antes del ascenso de las derechas, usted ve el mundo ahora, le causa perplejidad... Hombre, pues mire, digamos, uno puede sorprenderse mucho, pero uno tiene ese maravilloso instrumento que es la razón, ¿no es verdad? Y que nos permite aprender aquello que está detrás de lo sorprendente, de lo excepcional, de lo misterioso, la historia de la humanidad es justamente haber ido desvelando todos estos misterios poco a poco, llegando a lo recóndito de la realidad, de la experiencia humana, no creo que nuestra época sea una de las peores de la historia, ni muchísimo menos, ¿no? Yo recuerdo la última conferencia, por lo menos en España, que dio Popper antes de morirse, eso fue pocos meses antes de morirse, y yo me acuerdo que era en... no era en San Sebastián, era en la Universidad Menéndez y Pelayo, en Santander, que le hicieron un homenaje, y entonces yo estuve allí, porque yo lo admiro muchísimo a él, y hubo una conferencia de prensa en la que le hablaban de los horrores de nuestra época a los periodistas, y él dijo, sí, dijo, sí, en nuestra época pasan cosas terribles, pero cuando ese pensamiento nos asalte, piensen al mismo tiempo que nunca hemos estado mejor, nunca en la larga historia de la humanidad hemos tenido tantas oportunidades, hoy día los avances de la medicina, los avances del conocimiento son tan absolutamente extraordinarios que eso nos ha permitido avanzar, derrotar a las enfermedades, derrotar al hambre, derrotar, digamos, a lo que eran los grandes imperios, donde los seres humanos eran objetos, pues hoy día estamos, yo creo que eso es verdad, que hoy día estamos muchísimo mejor, y por lo menos con instrumentos muchísimo más valiosos como para enfrentar los desafíos que tenemos. Ahora, que ocurren muchas, por ejemplo, una de las cosas que ocurren en nuestra época, que para mí es una verdadera sorpresa, es el rebrote de los nacionalismos, sobre todo en Europa, aquí en Europa Occidental, que probablemente es una región que ha padecido, más que ninguna otra, los estragos que causan los nacionalismos, las guerras mundiales fueron causadas por los nacionalismos, y sin embargo los nacionalismos están rebrotando, lo cual quiere decir que por lo menos en ese campo, la experiencia acumulada no sirve de nada, que nosotros incurrimos en los mismos errores, a pesar de saber que los nacionalismos son una fuente de violencia tan extraordinaria, tan espantosa, pues ahí están los nacionalismos otra vez haciendo estragos, y a veces en los países más civilizados, en los países que parecerían vacunados contra esta recaída, en los viejísimos errores, pues sí, eso digamos es una realidad en nuestro tiempo, pero digamos, la historia está llena de casos así, llena de ocurrencias de ese tipo, lo cual significa que no debemos dormirnos nunca sobre nuestros laureles, que digamos, los problemas van a seguir surgiendo, y muchas veces los mismos problemas, a los que con la experiencia acumulada, deberíamos responder de una manera mucho más inmediata y enérgica, ¿no? Otra cosa que uno me pregunta es si hay incluso un resurgimiento de los imperios, y decían si la política está regresando un poco ahora, lo que era la política del siglo XIX, en el siglo XIX, China resurgiendo, Rusia con esas ganas, también de resurgir como una fuerza imperial, es como si hubiera algo cíclico también, ¿no? Lo que es, digamos, un poco doloroso para, o debería serlo para nosotros, es que aquello en lo que hemos avanzado tanto, en los derechos humanos, se sigan violentando cada vez más, y a veces de la manera más tradicional, es decir, más injusta, más brutal, en tantas partes del mundo, ¿no? Esa es una realidad, digamos, la democracia es un sistema imperfecto, desde luego, pero es clarísimamente el sistema que nos ha protegido más contra esos excesos de la violencia, contra los atropellos, contra las injusticias, y sin embargo, uno descubre que frágil, ¿no es cierto?, sigue siendo ese sistema, que es clarísimamente el sistema más humano que hemos sido capaces de crear, justamente para tratar de defender más nuestros derechos, y sin embargo, pues la precariedad de las democracias es una de las grandes características de nuestro tiempo, ¿no? Sí, hablando sobre ese tema del progreso, Steven Pinker, de hecho, le ha dedicado a las últimas obras, a eso un poco contra... ¿Quién? Pinker. Ah, sí, Pinker, sí, claro, sí, 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 bueno, pues él defiende mucho la edad del pensamiento, la edad de las ideas, lo que llama la ilustración, ¿no es cierto?, y efectivamente yo creo que es la fuente de la que han nacido las instituciones que mejor, digamos, que más vida democrática y creativa han creado, él tiene un mensaje optimista, ¿no es cierto?, él no es pesimista, él piensa que nosotros estamos, bueno, como Popper, ¿no?, es decir, nunca hemos estado mejores, eso es una realidad, aunque haya muchas cosas mal y que debamos corregir, nunca hemos tenido tantas herramientas como para ser más efectivos, derrotando a esos grandes obstáculos que tenemos para mejorar la vida, ¿no? Su último libro de ensayos, La llamada de la tribu, es como una especie de, digamos, de balance de las ideas de las ideas intelectuales que lo marcaron, digamos, en la segunda etapa de su vida. Eso es, exactamente, es un libro de cierta forma autobiográfico, porque, digamos, yo he aprendido a través de esos pensadores y otros, pero esos son los más, los más importantes para mí, ¿no?, cuál es el tipo de mundo que está más defendido contra las injusticias, contra la precariedad, contra los abusos, contra la violencia, y yo creo que es la democracia en esa forma, digamos, más extrema y radical que es la que representa, que representan las ideas liberales, ¿no? Entonces, hombre, hay muchos otros pensadores que han contribuido a eso, pero en mi caso personal, los que me marcaron más de los que aprendí más son los que aparecen en ese libro, ¿no? Digo eso es porque está usted en una época de balances, digamos, en este momento. ¿De balance? De balance, sí, de balance de su vida, de su obra, porque eso es como un balance intelectual, ¿no?, de la segunda etapa de su vida. Es un balance intelectual, sin ninguna duda, claro. Hombre, espero seguir aprendiendo, espero seguir, digamos, reconociendo otras ideas, sin ninguna duda, ¿no? En eso me mantengo completamente abierto, pero sí creo que en este momento, digamos, yo sentí como la necesidad de hacer un balance, un balance que pudiera ser, pues, provisional, ¿no? Todos los balances son provisionales, ¿no? Pero, digamos, las cosas en las que creo que yo defiendo, las cosas que temo más, son más o menos las que están en ese, digamos, resumidas en esos ensayos, ¿no? Sí. Ahorita quiero volver a una última pregunta al tema del liberalismo, pero en ese tema de los balances quería preguntarle en estos momentos de su vida, premio Nobel, quizás el gran escritor más respetado de América Latina, grandes obras que no van a desaparecer, ¿a usted le preocupa la posteridad, le preocupa la inmortalidad, le preocupa el legado, le preocupan esas cosas? No me preocupa tanto, no, mire, he hecho muchas cosas en la vida, hombre, si pudiera elegir, pero no se puede elegir a ese respecto, me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, ¿no? Por los libros que he escrito, aunque, digamos, uno no sabe en qué forma va a ser recordado, si es que va a ser recordado, ¿no? Tampoco es una preocupación para mí central, ¿no? No trabajo yo para la muerte, trabajo para la vida, para lo que está aquí, presente, en este momento, entonces, no creo que sea una preocupación central en mi vida para nada, la posteridad, ¿no? En el tema del liberalismo, ha habido críticas muy fuertes, John Gray, el filósofo inglés, ha sido un crítico con el liberalismo y lo que él dice, tiene parte... Después de haber sido liberal, porque él ha sido un gran liberal, fue un discípulo de Isaiah Berlin, ¿no es cierto?, y escribió un libro muy interesante sobre Isaiah Berlin. Es muy crítico con la culpa que dice él que carga el liberalismo en toda esta crisis contemporánea. Yo no creo que sea verdad, no creo que sea cierto, yo creo que el... Hombre, el liberalismo está asociado a la idea de la libertad y creo que la defensa de las libertades es algo absolutamente esencial. Hombre, que hay liberales que han llegado a ser sectarios en el campo liberal, pues sí, se da, efectivamente, hay quienes creen que el mercado resuelve todo, yo no creo eso, ni muchísimo menos, ni creo que sea la esencia del liberalismo, creo que el liberalismo da una gran importancia a la vida económica, pero de ninguna manera piensa que sea lo esencial, el liberalismo creo que piensa que lo esencial son las ideas, son los valores y que dentro de esos valores la idea de la libertad es absolutamente esencial, ¿no? Una idea que, digamos, no se puede disociar, dividir, fragmentar la libertad según los liberales, pues es una sola, debe darse simultáneamente en el campo económico, en el campo político, en el campo social, en el campo individual y que todo lo que signifique mayor libertad es bueno para el conjunto de la sociedad. Dicho esto, las divergencias dentro del pensamiento liberal son muy grandes, basta asistir a cualquier congreso, reunión de liberales para saber que los puntos de vista no pueden ser más divergentes y las discusiones más enconadas, pero lo que es interesante en el caso concreto del padre del liberalismo, como se le llama a Adam Smith, es que él era un hombre pragmático, era un hombre que, digamos, de ninguna manera actuaba con una visión inflexible de las ideas, al contrario, estaba, lo que sí tenía era una especie de motivación, la lucha contra la injusticia era absolutamente fundamental, pero la mejor manera de realizar esas reformas, según él, era adaptándose de todas maneras a las posibilidades reales, de tal manera que cada país no podía aplicar la misma receta de la misma manera si quería disminuir la violencia en todos los casos. Y yo creo que esa es una característica del liberalismo que ha sido más fecunda en las democracias que lo han aplicado, que lo han defendido, ¿no es verdad? si uno cree en la libertad, si uno cree en las instituciones democráticas, si uno cree en los derechos humanos, si uno es sensible a la miseria, a la injusticia, a la igualdad de oportunidades, pues yo creo que es un liberal, lo sepa o no lo y que el liberalismo abraza a ese conjunto muy grande de pensadores y de instituciones que tienen que ver fundamentalmente con la libertad, ¿no? Sí. Finalmente, señor Vargas Llosa, desde la altura, digamos, de sus 80 años de experiencia... 80 y pico de años, porque tengo 83 ya. De sus más de 80 años. Sí. De esa altura intelectual igual, ¿usted ve el futuro con optimismo, con pesimismo? Pues mire, yo creo que va a depender fundamentalmente de nosotros, ¿no? Digamos, las opciones están allí, nosotros hemos creado al mismo tiempo que instrumentos extraordinarios para combatir la infelicidad, hemos creado instrumentos capaces de destruirnos enteramente, de acabar con, digamos, toda forma de vida y va a depender fundamentalmente de nosotros si aplicamos los unos o aplicamos o nos rendimos a los otros, ¿no? Lo que sí creo es que el progreso es una realidad, que nosotros hemos avanzado extraordinariamente y que podemos seguir avanzando y al mismo tiempo, pues, hay que tratar de evitar en lo posible la carrera hacia el suicidio, ¿ah? Hoy día el mundo es por otra parte, digamos, una armería donde hay las armas más absolutamente destructivas que conoce la humanidad o que no conoce, pero que ha sido capaz de crear la humanidad y ojalá ese mecanismo no entre en funcionamiento que desaparecería la vida, el mundo. Al mismo tiempo, estamos maravillosamente armados con instrumentos que nos permiten de una manera muy eficaz combatir las injusticias, la pobreza y entonces ojalá prevalezca esa lucha, ¿no? ¿El cambio climático? El cambio climático es una realidad de nuestro tiempo, por fin tenemos una conciencia clara de que la naturaleza debe ser cuidada, debe ser mantenida, sostenida, porque de ello depende nuestra vida, sobre eso en el pasado no había ninguna conciencia, ¿no es cierto? Hoy día sí hay una conciencia muchísimo más clara y al mismo tiempo hay que tratar de evitar el fanatismo en todas sus manifestaciones. También para las buenas causas hay fanáticos y esos fanáticos son siempre peligrosos porque al final imponen, digamos, esa visión cerrada, esa visión un poco ciega, no es verdad, de las cosas. Entonces, creo que esa flexibilidad, esa flexibilidad que pedía Adam Smith al aplicar las buenas fórmulas, deberíamos aplicarlas también en las buenas causas como es la lucha por la mujer, por los derechos de la mujer, por los derechos de la naturaleza, del mundo natural, al que hemos destruido en muchas partes de manera irresponsable, pero creo que lo fundamental es saber elegir bien, elegir con más razones que pasiones, las pasiones no son buenas, son buenas para vivirlas en el amor, en la creación, pero no son buenas para aplicarlas a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos, en eso siempre la pasión es destructiva, destructora, entonces creo que en ese campo allí deberían prevalecer las ideas sobre las pasiones y creo que eso es absolutamente lo que nos ha traído las mejores reformas que el mundo conoce, ojalá en el futuro la razón se imponga sobre las pasiones. María Jorge Llosa, muchas gracias. Pues nada, encantado, mucho gusto y muchas gracias. Gracias.